Los pasos que vamos dando en esta vida Los pasos de la vejez son las quemaduras Pero el paso hacia la tumba es de una sola Que de ese paso nadie se escapa Pero el paso hacia esa tumba es de una sola Que de ese paso nadie se escapa La vida del hombre es como una vela Se enciende la vela y luego se acaba Pero el correr del tiempo todo se termina Como una vela que se espuma en el aire Con el correr del tiempo todo se termina Llegando a la tumba todo se termina Como quisiera saber el paso hacia la tumba Tal vez de esa manera regresa mi pueblito Como quisiera saber el paso hacia esa tumba Tal vez de esa manera regresa a la tumba Tal vez de esa manera regresa a la tumba ¡Suscríbete al canal!